jajaja si lo quitas y ya abre oh espera yo costo euro si creo que la hora que sale la cape ahi hay posibilidad de un 3 de rado un poble ahi hay posibilidad asi que si para ahora que el 3 de rado si huevo al 3 no lo tengo 200 200 200 200 que la gente tiene sound folding sound folding pero vamos a ver que sale no 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 ¡Suscríbete al canal!